¿Y de qué me vale ganar si tú no estás es perder? ¿De qué me vale luchar si tú no estás hoy? Y nada puede llenar tu espacio que me vive Y hoy vengo a confesar que sin ti vi dos Incompleto, yo me siento incompleto Si yo no te tengo en mi corazón Incompleto, yo me siento incompleto Si yo no te tengo en mi corazón